Hola, buenos días. Hoy vamos a estar conjugando el verbo conducir. El verbo conducir es un irregular verb terminado en ir. Conducir, to lead, to conduct, to drive. Ok, como siempre en todas las clases, aquí están todos los pronombres. Yo, tú, usted, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, ellas. Y aquí está el presente, simple present, el pasado, simple past, el futuro, simple future, el imperativo. Y después vamos a ver el gerundio. Ok, para el verbo conducir, yo conduzco en el presente. Tú conduces, usted conduce, él conduce, ella conduce. Nosotros conducimos, vosotros conducís, ustedes conducen, ellos conducen, ellas conducen. Nada, el pasado. Yo condujo, tú condujiste, usted condujo, él condujo, ella condujo. Nosotros condujimos, nosotros condujimos, nosotros condujimos. Vosotros condujiste, ustedes condujeron, ellos, ellas condujeron. Ahora, el futuro. Yo conduciré, yo conduciré. Tú conducirás, usted conducirá. Él conducirá, ella conducirá. Nosotros conduciremos. Vosotros conduciréis. Ustedes conducirán. Ellos, ellas conducirán. Ahora, el imperativo. Para yo, no tengo imperativo porque yo misma no me puedo dar un comando. Así que vamos a empezar con los otros pronombres. Para tú, tú conduce. Un comando, un comando, un comando. Conduce. Conduce. O el negativo, no conduzcáis. No conduzcáis. Ok. Para usted, conduzca. O para él o ella, conduzca. Conduzca. Para nosotros, conduzcamos. Conduzcamos. Conduzcamos este vehículo. Ah, conduzcamos esta reunión. Vosotros, conducir, conducir. O el negativo, no conduzcáis. Para ustedes, para ustedes, igual que para ellos o para ellas. Conduzcan. 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 Conduzcan esta reunión. Ok. Vamos a ver entonces el gerundio. Aquí vemos. Como en todas las clases explicamos, que el gerundio es la terminación en I-N-G en English. En español, two ways. Ando, endo. En inglés, I-N-G. Conducir. Conduciendo. Leading o driving. Sinónimos. Guiar. To guide. To lead. Manejar. To drive. To operate. Antónimos. Desorientar. To mislead. Desviar. To DVA. Ok. Entonces, en la próxima clase vamos a conjugar otro verbo. Los espero. Adiós.